ah un momento momento que llegó mi consulte llegó mi consulte que vuelta es mio voy 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 bien bien no no reportando aquí esperate un momentico mira primero voy a decir como tu dices buenas tardes buenas noches aquí en el tráfico de Seattle tengo noticias noticias buenas y quiero estoy haciendo una estirona ahí adelante hermano espérate mira a ver dice así mira me oyes ahí dime si me oyes hay una bulla por ahí pero te oye ya tengo la lista de las ciudades algunas ciudades de los Estados Unidos que van a participar en la caravana del día 20 Miami Albany Atlanta Atlanta Flamington Seattle Fresno California Las Vegas Milwaukee Wisconsin New Haven Coneco New York City San Francisco Seattle Washington Massachusetts Y otras más que vienen esto es grandísimo lo que viene y las ciudades internacionales de otros países estoy cerrando la lista pero lo que viene es mucho encabezadas por Miami que como siempre en el pasado va a meter una caravanada oye una pregunta una pregunta ya que tú estás aquí tú eres el que tiene más control en Tampa se va a hacer caravana en Tampa tenemos otra actividad en España se va a hacer una actividad pero la caravana se va a dejar para el día de la caravana del 27 que tenemos en Miami también ellos van a hacer una actividad y entonces van a hacer la actividad de 20 van a hacer una actividad que no es caravana sino un evento y entonces 27 si van a hacer la caravana la normal que nosotros hacemos cada fin de mes mira aquí me estuvo preguntando Edward 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 me estuvo preguntando dónde va a ser dónde va a ser parece que vive en Tampa o conoce en Tampa o algo de eso y a lo mejor quiere visitarlo quiere participar y hace falta la dirección o el lugar de donde va a ser la actividad donde se va a hacer la caravana cuando se haga por si él puede ir o quiere ir o para las personas que están aquí en Tampa yo mañana tengo la lista completa es que a veces salí de la escuela todo digo hacer las cosas pero cuando mañana hoy voy a trabajar en la lista de todas las ciudades en África del Sur en Bruselas tenemos en Tremont en Madrid en Barcelona en todos lados pero tengo la lista de ponerla parcial en Ciudad de México es decir lo que hay es mucho y entonces en Ciudad de México Felipe va a tener que ir temprano Felipe Felipe estuvo una vez ahí ya Felipe fue de los que entregó la carta en la embajada y esas cosas así que van a Panamá también va a entregar una carta a la embajada americana con la petición de que se levanten las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano sobre la familia cubana los eventos que vienen estos días son eventos como siempre de celebración porque nosotros estamos estamos haciendo caravana en Miami en todos los lugares pero estamos haciendo una celebración también porque es una fiesta de amor a todas las personas cuando cuando a una idea a un sentimiento le ha llegado su momento justo en la historia no hay nadie que pueda parar mis manos lo único lo único que te quiero decir es que a veces parece que estamos inmersos en un problema una batalla en redes sociales y en otro y que hacemos una caravana y caravana como somos más grande más grande así mismo más grande y yo ahí tenemos a Roberto que siempre es líder ahí líder con nosotros allá adelante dirigiendo el tráfico dirigiendo la sabrosura a cada rato hay que decirle Roberto montate en el carro que ya pusieron la verde porque Roberto es de los que sale para afuera del carro y todo Roberto vale nosotros siempre ahí en la punta en la punta hay que disfrutar hay que disfrutar el momento exactamente así mismo es así mismo es eso es cubanía cubanía no 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 yo me tengo que ir pero quiero aprovechar para enviar se te fue el audio se te fue el audio se te fue el audio háblale 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 se fue el audio habla habla a lo mejor te entró una llamada o algo de eso y eso mismo fue seguro que te entró una llamada y se te y se te corte el audio ¿cuántas llamadas tiene este hombre? me imagino sí ahora sí ahora sí ahora sí perfecto oye quiero invitar a todas las personas hermanos y hermanas en cualquier ciudad que usted esté este día 20 primero participe en la caravana mundial que se va a celebrar en los lugares donde no sea el día 20 que haya otras actividades iguales participe en los eventos el día 23 en el parque ese donde está la antocha en el downtown que se va a hacer una vigilia participe también no importa su ideología lo que importa es que usted desee que se levanten las sanciones que pesan sobre la familia cubana en eso estamos todos unidos y el día 27 participe también en eventos caravanas alrededor del mundo y especialmente en la de Miami si está en Miami yo voy a ir para allá también para estar con Jorge ahí participando junto incluso voy a ir para allá y esta vez como estoy de vacaciones ya voy a tomarme la cosa de llevar a la a la guaguita mía al ARBI que tiene todos los carteles de cuando nosotros recorrimos los Estados Unidos y en ese ARBI vamos a estar Jorge y yo sentados adelante encabezando la caravana por ir para allá bim bam por toda la calle 8 con todos los carteles sabrosura y habrá actividades culturales sorpresas y entonces caballeros esto es fiesta fiesta la fiesta la fiesta vamos para la fiesta oye mira oye mira y la vende hay una pila de padres hay que felicitar a los padres ok porque la otra vez felicitamos a las madres y toda esa pila de cosas a ver si los padres nos felicitan nos cantan algo ahí las mujeres o algo así así mismo entonces hermano entusiasmo alegría preparación para la fiesta y las sanciones las vamos a levantar no le quepa duda a nadie unidos vamos a hacerlo con los cubanos de la isla con los emigrados de aquí como mismo hizo el apóstol en aquella época quien que unió a los emigrados y a los cubanos de la isla para lograr la independencia nosotros vamos a unir a los cubanos de la isla y a los de aquí para lograr esta quitarnos el embargo este de arriba y quitarle la soga y quitarle la soga al cuello a nuestro pueblo y eso el embargo se queda el embargo se queda porque nos da la gana a nosotros la oposición entonces mi hermano la historia dirá la historia dirá y todos están invitados a esta fiesta de amor incluso los que conversan están invitados a esta fiesta de amor un abrazo esta fiesta no tiene no tiene limitaciones todo el que quiera ir no hace falta invitación eso no hace falta no hace falta no 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 hay problema oye dale los quiero a todos caballeros que Dios los bendiga a todos y seguimos para adelante nos vemos en 27 por allá en 20 caravanas ya tu sabes para adelante y felicidades a todos los padres saludos nos vemos un abrazo dale chao gracias por tu apuesto que todo el mundo te lo recupera exactamente mi hermano así mismo es oye chau 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 chau